¡Vamos! ¿Cómo quisiera encontrarla? ¿Cómo quisiera encontrarla? ¿Cómo quisiera encontrarla? ¿Cómo quisiera encontrarla? Y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Mi vida te irás a verte otra vez, te quisiera estar enamorado Si un día te encontrara por amor, 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 yo quisiera morir al pasado No me quisiera encontrarla, no me quisiera su amor No me quisiera encontrarla y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Vamos con más temas musicales Aquí están las canciones Otro éxito para que toda la gente disfrute Las perraditas a esta hora Donde está Ángel Felicidades Muchas felicidades para ti Para que la gente lo baile y goce y disfrute Aquí allá Una canción que tanto te gusta Una de las canciones que tanto recuerda a Henry Y todo el mundo lo ponemos de pie Y vamos a bailar A gozar Y a cantarte, amiga, así como tú La gente de Villa Salón Pacuente de Villa Flores Ya viene, ya viene Ya viene tu pedido Ya viene cuando salga Y ahora Una de las canciones que tanto te gusta Este es otro golazo para ti Aquí está Juan Guantúñe, una nueva nota Buena, Bostorini ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Woo! ¡Piensa el ahorro! Los rojos ¿Dónde andarás? ¿Con quién irá aquella mujer? Acá cántame, le dé calor Todo mi amor Pero esa mujer Nunca, nunca, nunca Uno dice que la ve Caminando por las calles Caminando por las calles No la ve con otro banda Si te gusta esa vida Que te dure, que te dure La hermosura se marchita Lo dura toda la vida ¡Ajá! 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 ¡Boloso! ¡Para antes de eso que! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Qué rico sabor! ¿Tú lo crees? No te hablarás, con quien irá, aquella mujer, aquí andándome Ay, déjalo, todo mi amor, pero esa mujer, nunca, nunca me ojo Uno dice que la ve, caminando por las calles, caminando por las calles No la de con otro andar, si te gusta esa vida, que te dure, que te dure De hermosura se marchita, no dura toda la vida Toco la baloma arriba, 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 no termina Y ahora, y ahora sí, y la baloma arriba, la gente de ADN, donde están los amigos de Ángel Muchas felicidades, Ángel, feliz cumpleaños Que viva el santo, que viva Tu canción, tu canción, Rodigo, Rodigo, tu canción, yo sé que tu canción Empieza, Marco Antonio y La Nueva Sonda Tú que me sé querer yo sé de amor, siéntame esto muy feliz Porque te tengo a mí, solo a ti Los rojos Y algún día te haré para sufrir, se me voy a sufrir Porque eres todo para mí, no te alejes de ti Aunque a veces te duermen así de amor, si es tan hecho muy feliz Porque te dejo a ti, solo a ti Y algún día te haré para sufrir, se me voy a sufrir Porque eres todo para mí, no te alejes de ti Y si tú dejara de quererte, moriría de dolor Porque serás la causa de mi muerte De mi muerte hoy, de mi muerte, de mi muerte hoy, de mi muerte Si tú vayas a mi lado, no creas que te aceptaré Cuando te ofrendo de amor, tengo por belleza, no lo haré Con mi pata no quisiste, con mi pata no quisiste Aquí te dejo, no busquen solución de mí Si tú vayas a mi lado, no creas que te aceptaré Yo estoy sufriendo de amor, tengo por belleza, no lo haré No me importa lo que hiciste No me importa si amor tuviste Y aquí te dejo, no busquen solución de mí No me sirvo más, que creas en el amor Por don Paco, no me olvidar De tu gracia no se va a conocer Y aquí te dejo como otro, dejándome solo De ti no me espero, no quiero que vuelvas Te dejo como otro, dejándome solo De ti no me espero, no quiero que vuelvas ¡Rodrigo! ¡Cómo goza! ¡Cómo baila! ¡Eso! ¡Baila! ¡La familia! ¡La familia! ¡Yo no! ¡Ósalo! 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 Un ciego más, que crea en el amor De tu gracia pancela Te fuiste con otro, dejándome solo De ti no me espero, no quiero que vuelvas Te fuiste con otro, dejándome solo De ti no me espero, no quiero que vuelvas Te fuiste con otro, dejándome solo De ti no me espero, no quiero que vuelvas Te fuiste con otro, dejándome solo De ti no me espero ¡Buen! ¡Qué rico temita por supuesto! ¡Belatita para ti con mucho cariño! Estos temitas, holanzos para ti Para que toda la gente siga reflejándose ¿Por qué? Gracias.